El servicio de recolección de basura no se brindará en algunas comunidades del país. Este 25 de diciembre y primero de enero los recolectores tendrán feriado. La Municipalidad de San José hace un llamado de atención para que la gente no saque los residuos estos días. Nosotros vamos a tener feriado el 25 de diciembre y primero de enero. Esos días no va el servicio de recolección en San Francisco, Zapote y Paso Ancho. Nosotros lo que le aconsejamos a las personas es que por favor no saquen la basura esos días porque el servicio se va a restablecer normalmente el día sábado. Entonces que por favor no lo pongan afuera porque en la calle los perros, los indigentes y gente que andan buscando reciclaje, riegan la basura en la calle. Igualmente la gente como los comercios que por favor no nos saquen la basura a la calle porque eso va en detrimento del ornato de la ciudad. Los trabajos se retomarán el 28 y 8 de enero. El sábado ya vienen otra vez los 20 camiones, entonces por favor que no nos saquen la basura que ya el sábado nosotros restablecemos el servicio normalmente. A partir de la segunda semana de enero los horarios de recolección se retomarán con total normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!